Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de la Copa Sudamericana. El día de hoy tenemos el encuentro entre Medellín vs. Lanús por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Luego de igualar 5 goles en el encuentro de ida por los cuartos de final, Lanús e Independiente Medellín buscarán hacer victoria y avanzar a los semifinales del torneo. Independiente Medellín llega a esta instancia tras una sólida actuación en la fase de grupos. Sin embargo, viene de caer derrotado ante Deportivo Tolima por la primera A de Colombia. Por su parte, Lanús también dominó su grupo y llega a este encuentro tras una dura derrota por 3-0 frente a Huracán por la Liga Profesional. El partido entre Medellín y Lanús se disputará en el estadio Atanasio Girardot, ubicado en Medellín, Colombia, a las 7 y media de la noche hora Ecuador. El partido será transmitido por la señal de ESPN. Ambos equipos dejarán todo en las canchas para conseguir el pase a los semifinales de este torneo. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.